Este día se inauguró la séptima edición del Latin American Food Show, evento que cuenta con la presencia de más de 400 empresas dedicadas al ramo de los alimentos y las bebidas. Como es costumbre, esta edición también constará de un ciclo de conferencias y talleres dirigidos a compradores y empresarios que lo convertirá en el mejor escenario para incrementar sus expectativas de negocios y ventas en el mercado local e internacional. Al respecto, Armando Centeno Rudolf, director general del LAFST, señaló que el mercado local es de un potencial de más de 750 millones de dólares y que tan solo el 2% se nutre con el producto local, por lo que se esperan más de 35 millones de dólares en los tres días que durará esta feria, al tiempo de indicar que hay la presencia de más de 20 países. Hemos hecho en esta ocasión muchos cambios en la forma, en el formato del evento. Tenemos un formato más europeo, abierto, con la intención de hacer sentir que toda la feria es un centro de negocios y que seguramente nos va a dar esa sensación de más potencial cuando veamos cómo trabajan nuestros vecinos. Eso será bien importante. Tenemos también un récord histórico en el preregistro del evento. Hoy contamos más de 1.700 preregistros al cierre del día de hoy, del preregistro. Detalló que este último dato es sumamente interesante, pues en los eventos anteriores, los datos de preregistros solo llegaron a ser de tan solo 350 asistentes, lo cual quiere decir que en esta ocasión se quintiplicó, a lo cual externó fue una gran labor de difusión de este evento. O sea que por muchos se superó, esa es la labor de Natalia, porque ella se encargó de hacer, dar a conocer a través de redes sociales y de bases de datos el evento y el resultado está muy claro. Esperamos un tráfico de más de 5.000 visitantes, los más de 400 expositores que están aquí reunidos, que también ese es un número bien interesante. Tenemos también la participación de algunos países, está Indonesia, está España, en fin, vienen compradores de todo el mundo. Gracias.